Pane pap, pane ah, um, 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 um Parampampampam, esto se va a ir, tú lo sabes muy bien Que no me va a entrar en la partida Porque esto estrella Larem pap, larem pap, oh, napinapinap Me va a sacar de la partida Lo sabes muy bien, bien Que no voy a entrar Me va a sacar ¡Oh, qué raro! ¡Madre mía, entre ellas! Estas en forma, eh Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un live con el gym de hierro En el Black Ops Threads En este fin de puntos dobles DPX y dobles de armas Y todo eso, de esa mierda Y bueno, vamos a coger el satélite Que este tío está aquí, está esperando Vale, esto La táctica esta es un poco Me cago en tío La puta ballesta Joder tío ¿Pero qué es eso? ¿Qué lleva ese tío? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Está aquí, está aquí Hijo de puta Ha cogido mi, mi, mi Esa mierda, a ver si podemos No está tío, está abajo Vale, la ha matado mi compañero Vale Vale You attack bullets like Pines Probable Está aquí, está aquí, está aquí No, no, no Joder Madre mía No sé dónde ir Hay tanta gente Vamos compañero, compañero Joder Y la armadura que tenía al principio Según traías Cogen la bola Que, que, que no cuenta Compañeros Compañeros No, no Joder Yo es que flipo tío Vamos, el primero ahí Vale, venga, venga Cogemos el ritmo Pero tarde Espérate, espérate Vale El destripador ya está aquí Vale Venimos por aquí Venimos por aquí Vale Vale Vale, me he puesto el paquete Como veis Porque Vale Espérate Voy a esperar aquí No, tío No, no, no 350 para espectro, tío Me he puesto el paquete Hace mucho tiempo Que no me lo pongo Suelo jugar de vez en cuando En Call of Duty Y lo que Pocas veces me sale una partida buena Y bueno Esta vez He querido traer un live Y bueno Me he puesto el paquete Para traeros un poco más de variedad Y No sé Lo que sé Dar un poco de jugo A esta mierda Joder, tío Es que, que cabrón ¿Esto qué es, tío? Qué guapa está esta laga, tío ¡Otra vez! Tío Ya verás Es que se lo voy a jugar Mira, mira, mira Me voy a quedar aquí A ver Espérate A ver si viene A ver si viene Se lo voy a jugar Espérate No, espérate 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 Es un poco rarito Es un poco rarito esto No, 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 no Voy a marcar Voy a marcar Que vamos muy mal Hijo de puta Otra vez el puto mismo Tío ¿Qué puedo hacer? Yo con este Vale Cojo la bolita Cojo la bolita Cojo la bolita No, 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 no Vale, vale, vale Están distraídos Están dist... Pero si le tiro el espectro, tío Digo el espectro, tío Puta vida Coge tu la bolita, compañero Venga, coge tu la bolita A ver A coge mi compañero Voy a poner esto ahí Y si vienen por aquí y lo rompen Estoy yo aquí sorpresita Aquí una sorpresita Para ellos Mira, mira, mira ¡Boombe! ¡No, muere, muere, muere! Estaba detrás, tío Pero o sea, aquí había uno Compañero ¿Qué me estás contando? Mira, mira Mira, me cago en su puta madre Yo quiero esa arma, tío La puta ballesta Es la puta clave en este juego, tío He matado un tiro Esto es malo Me la suda Paso por el lado Se le doy un cabezazo a este Un cabezazo, bueno Que se dice cabezazo A este también A este también Venga, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Recupera la vida ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? A ver si a lo siguiente Conseguimos hacer algo Un poquito más de salseíto Mira, esto es la clave, tío Por favor, mira Mata de un tiro Venga ¡Boombe! Para tu casa Mira, mira Atraviesa una flecha ¿Cómo te comes? Que una bala no nos mate Y una flecha así Que es una flecha de arroba Y penetrante Súper Mega ultra Con un metal De otra galaxia Venga, vamos Vámonos Que me le dio Me ha matado Me quedan 100 puntos Para el puto Paquete Me he puesto el paquete Porque con esta mierda Pues no creo que me saque Una racha muy alta Un poco difícil, ¿sabes? Tienes que saber Moverte Y... Con esta gente Pues no se puede Así que venga Vamos Vamos a intentarlo De nuevo Venga ¡Uuuh! Casi llego hasta él Casi llego hasta él Casi Vale, lo ha cogido Mi compañero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién me ha matado? Eso es increíble, tío Eso es la polla Eso es la Puto polla Puto polla No me explotes al lado No me explotes Déjame No, putas bolitas Están por todo No Dejadme Vivir No No ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dejadme vivir Dejadme Otra ¿Qué hacía esa bolita ahí escondida? Mírala Mírala Se acumulan ahí las hijas de puta Déjame Hace la animación como que le voy a dar a la bolita Pero cargaros este pringado Madre mía Bueno, señores Y esto es lo que se resume El Call of Duty Esto es lo que se resume Si os toca un equipo aquel sí Pues no No podéis hacer las cosas, ¿sabes? Mira, 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 mira Pero, pero ¿Qué pasa, tío? Es que le he dado Estaba a su lado Joder Treyarch, por favor Venga, mátame No me lo puedo creer ¿Me han matado con la culata? Pero, tío Si le he dado Si le he dado ¿Pero qué me estás contando, Treyarch? Por favor Un poco de respeto, ¿no? Hacia mi persona Venga, venga Con las tres palitas que le quedaban Pues más me ha Ha terminado de matarme ¿No? Qué, qué, qué raro Compañero ¿Qué pasa? ¿Aquí hay alguien? Oh, mira, sí, hay alguien Madre mía ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado, compañero? Porque A ver A ver Vamos a llegar ahí rápido Madre mía ¿Qué hacía ese ahí mirando para allá? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Oye, chicos Que el respawn Está aquí, ¿eh? No está al otro lado ¿Pero qué hacía mirando para allá? A ver si puedo Llegar hasta él ¡Wow! ¡Hombre, míralo! Se acaba de salir de ahí Joder ¿Pero qué es esto? Pero mira, tío Es que no se puede jugar No, no se puede jugar Treyarch, por favor ¿Te acuerdas algo? Ese de mi compañero Vale, sí Es que están por todo Tío, están en nuestro respawn Rapadezco por aquí Vaya paliza Nos están metiendo No te agaches ¿Qué coño? Venga, venga Paredes de cartón Venga Joder Salta para arriba Venga, pato ¿Pero esta gente? ¿Dónde está? Madre mía, tío Vale, vale, vale Tengo el satélite Tengo el satélite Tengo Tengo Treyarch Debería poner Que cuando llevas El puto satélite Que no te pudiesen Acuchillar En plan así ¿No? Sino de dos toques Como No, no, no Esto subo aquí arriba No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo cojo Esto es increíble Es que esto es increíble Tienen el drone satélite Pues mira Joder, tío Es que ¿Qué hace este tío Escribiendo? Conciéntrate en jugar, tío Vale, de mierda Que mierda Otro ahí Venga Otro se va Se va por aquí Se va por aquí Se matan Claro que yes Venga, vamos Venga Tú Para tu caso Vale Voy a dejar eso Voy a dejarlo Voy a dejarlo Voy a dejarlo Ven aquí Mira el rango Que tiene esta mierda Y sin embargo Cuando le doy con esto No Hostia Espérate 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 No veo a nadie Mira, mira Bueno, bonito Pero tío Si le he dado Esto no sé Si son los 3 megat internet Que tengo Mira, mira Que paliza La paliza La paliza Bueno, gente Bueno, bueno, bueno Venga Venga, venga Ronda perdida Claro que no No, ronda no Partida perdida Mejor dicho, ¿no? Tenían que cambiar eso Si es la última ronda Pues bueno Bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, no se me ha divertido Un poquito Cuanto se me ha matado 20 Bueno, no está mal Hemos quedado los terceros Quitando Bueno Quitando que yo soy Prestigio 8 Y esos Prestigio 0 Pues bueno No pasa nada 20 34 No pasa nada No se me ha divertido Bueno, yo espero que se me ha gustado Gente Un poquito De De diversidad El canal, ¿no? Un poquito de esto Un poquito de otro Un poquito de aquí Bueno, y eso Hasta luego, gente Os quiero mucho Madre 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 Gracias.